Me tiene el ojo Me tiene el ojo Con el mundo con la mano arriba A bailar pilón, a bailar pilón Con el mundo con la mano arriba A bailar pilón, a bailar pilón Todo el mundo con la mano arriba A bailar pilón, a bailar pilón Y todo el mundo con la mano arriba A bailar pilón, a bailar pilón A bailar pilón, a bailar pilón, a bailar pilón A bailar pilón, a bailar pilón A bailar pilón, a bailar pilón, a bailar pilón, a bailar pilón Sacachán, sacachín, sacachín, sacachán Sacachín, sacachán Sacachín, sacachín, sacachán Y sacachín, sacachán Sacachín, sacachín, sacachán ¡Ay, mami! ¡Dale! ¡Dale! ¡Mmm! ¡Oh, sí! ¡Oh, sí!